Hola amigos, hoy vamos a hablar de los melones porque hay una costumbre muy extendida a la hora de comprar melón me suelo observar que hay personas en los shippers que tienen la costumbre de pretar aquí, en esta parte de aquí, para saber si el melón está maduro el problema de esto, que después de que han pasado por un melón cuatro o cinco personas que han pretado aquí nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a pensar que es un buen melón y lo vamos a llevar a casa y resulta que está verde realmente el secreto que hay para comprar un buen melón aparte del aspecto, tiene que tener un buen aspecto tenemos que ver que no tenga golpes siempre tiene un lado claro, que es el lado donde apoya el suelo esto no quiere decir que sea malo, es simplemente la parte donde el melón apoya en el suelo y ya veis, esto es un melón que se llama de piel de sapo por estas marcas que tiene y la forma de saber cual es un melón bueno el secreto es el peso el secreto que tenemos que hacer, el truco que os voy a enseñar es simplemente escoger un melón con una mano en este caso escoger otra que sean parecidos de tamaño y el que más pese ese es el buen melón en este caso, este que es más pequeño parece que pesa mucho más que este siendo un poco más grande esto que quiere decir, que tiene más concentración de agua más concentración de azúcares o sea que es mucho más sabroso este que este y en cuanto dejar, no apretéis aquí porque la gente tiende a apretar aquí y claro, y esto miente la única forma que esto sería bueno sería si lo cogemos en el huerto y queremos cogerlo en el estado óptimo de madurez y entonces sí sería, pero en una tienda no esto, hay mucha gente que cae en esto y lo único es guiaros por el peso ya veis, este es un melón que pesa muchísimo para lo pequeño que es y nada más y vamos a hacer prueba para abrirlo cortamos los dos extremos y ya pasamos a abrir mirad aquí tenemos un melón estupendo y esta es la forma esta es la forma de asegurarnos a la hora de comprar un melón ahí lo tenemos quitamos las pepitas que las pepitas como era costumbre en los pueblos cuando salía un buen melón estas pepitas se guardaban para el año siguiente para plantar para plantar el y conseguir unos buenos veis aquí tenemos un melón un melón estupendo ya veis mirad un melón estupendo y seguro que súper dulce porque el peso nos lo dice todo que tiene gran cantidad de azúcar y gran cantidad de agua y espero que os haya gustado este pequeño truco y hasta la próxima adiós y